Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Transmitimos desde la popular parroquia 23 de enero justamente en el cuartel de la montaña. Participa en este evento el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, visita este histórico lugar en compañía de su equipo de gobierno, precisamente en el monumento que rinde homenaje al comandante y líder eterno de la revolución bolivariana, Hugo Chávez Frías. Presentes en el monumento, la flor de los cuatro elementos en homenaje al comandante Hugo Chávez. Parte de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el equipo del tren ministerial, la primera combatiente, en compañía del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Un importante lugar que recordemos también recuerda los hechos históricos que marcaron el inicio de esta revolución bolivariana y que justamente están vinculados a la lucha del proyecto bolivariano que inició el comandante Hugo Chávez, que están vinculados al cuartel 4 de febrero. Un gran significado político para la revolución bolivariana, la fecha que recuerda la rebelión cívico-militar que en 1992 encabezó el entonces comandante y teniente coronel para ese momento Hugo Chávez Frías y que se consideró precisamente el alzamiento de la voz del pueblo contra el neoliberalismo y el capitalismo. Y hoy rinden homenaje, tributo a la memoria, al legado, al proyecto bolivariano que emprendió el comandante Hugo Chávez, el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, quien constantemente hace un recorrido y visita este histórico lugar para rendir homenaje al comandante Hugo Chávez. ¿Le espera? Bienvenida a don Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cuánto cuesta? 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 Monsieur Elizabeth, la mesa tambora, pa' ver ¡Ajá! ¡Ajá! Así vamos a estar, en plenas navidades, cuando vamos a llegar a la vivienda, 2 millones 500 mil récord mundial Que bueno suena la gaita, 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 gaita Mis saludos entonces, hoy estamos de fiesta Y era un día muy especial Compañero Aristóbulo Compañero ministro de vivienda Villarroel Para hacer esta sesión de trabajo De el congreso de viviendos venezolanos Quiero felicitar a todo el equipo de vivienda, de comuna Al profesor Aristóbulo, al ministro Villarroel Por el esfuerzo que se ha hecho De organizar los consejos comunales, las comunas En los urbanismos Organizar el liderazgo Sigo insistiendo compañeros, compañeras Ministros y ministras Pensar en grande Buscar al pueblo Actuar en grande Desarrollar la gran misión vivienda Venezuela Y todas las misiones Para tener grandes logros Quien piensa en grande Quien actúa en grande Solo tiene un destino La victoria, la victoria revolucionaria La victoria De las misiones Y yo quiero Antes de escuchar las conclusiones Y las propuestas que ustedes me traen De este congreso Bueno, saludo a todas las ministras A todos los ministros presentes Queridos compañeros Saludo A los constituyentes A Mervyn Maldonado Presidente de la Comisión de Juventud A Marco Tulio Díaz A Francisco García A Euclides Eliezer Madrid También nos acompaña De manera muy especial El protector del pueblo de Mérida Jameson Guzmán Y está como siempre con nosotros Un querido compañero Ejemplo de perseverancia De trabajo De creatividad De lealtad Ejemplo de profesionalismo Y de creatividad Esto que yo digo Pensar en grande Con el pueblo Crear Actuar en grande Este hombre lo ha hecho Y lo hace Toda su vida Se trata Del arquitecto Y profesor Y maestro Fruto Vivas Junto a su compañera Soraya Suárez Siempre presente Siempre consecuente Me alegra mucho Ver a Fruto Aristóbulo Sonriente Fruto Que bonito Vete si sonriente Siempre activo Siempre en revolución Fruto Pensar en grande Actuar en grande Vivir en grande Y me dice Que tenemos Unos invitados Están presentes Unos invitados Internacionales Yo los voy a saludar Con todo mi cariño El ministro me dice Que están de visita En Venezuela Conociendo las experiencias De vivienda Se trata De un grupo De alcaldes Y alcaldesas De nuestra hermana República de Honduras La tierra De Francisco Morazán Mi saludo Que viva Honduras Arnold Abelar Alcalde del municipio Arada Del departamento De Santa Bárbara Amable de Jesús Hernández Alcalde de San José De las Colinas Salvador Fernández Regidor concejal Diego Hernández Secretario municipal De la cámara Y Vital Van Darit Director de la empresa Belarruz Hoy vamos a entregar vivienda Del convenio Belarruz Venezuela Bueno Mi saludo Cariñoso Y lo primero Que vamos a hacer Es entregar la vivienda Dos millones Trescientos mil ¿Verdad? Estamos preparados Es una gran alegría Y siempre recuerdo Cuando se habla Del legado de Chávez Uno Se pone Sentimental Porque el legado De Chávez Es algo muy grande El legado de Chávez Está en todo El legado de Chávez Está en el aire Está en la sonrisa Del hombre De la mujer El legado de Chávez Está en el pensamiento Revolucionario Está en la energía Revolucionaria El legado de Chávez Está en la rebeldía De él Que nos dejó Como rebeldía De todos Frente al imperialismo Y la oligarquía El legado de Chávez Está en las misiones Y grandes misiones Socialistas El legado de Chávez Está en la fuerza Armada nacional Bolivariana Y la nueva doctrina Bolivariana Antiimperialista El legado de Chávez Está en la gran misión Vivienda Venezuela ¿Quién lo puede dudar? Es el legado Y el milagro ¿Y a quién le pertenece El legado de Chávez? ¿A quién? ¡Chávez! ¿El legado de Chávez Le pertenece a una persona? ¡No! ¿Alguien puede robarse O secuestrar El legado de Chávez? ¡No! Nadie Nunca Jamás Lo digo desde el cuartel De la montaña El legado de Chávez Le pertenece A su único dueño El pueblo soberano De Venezuela A ese le pertenece El legado de Hugo Chávez Este cuartel Del 4 de febrero ¿A quién le pertenece Este cuartel? Al pueblo de Venezuela Le pertenece Y ustedes tienen que aferrarse Al legado de Chávez Tenemos que aferrarnos Al legado de Chávez Porque es un legado espiritual Es un legado De valores Chávez Decir Chávez Es decir lealtad Lealtad Un ideal Al pueblo Yo estoy muy agradecido De que el pueblo Haya asumido El valor de la lealtad Y me haya dado Su amor Y su lealtad Estos 6 años De batalla Que he tenido Contra el imperialismo Y la oligarquía Gracias por el amor Y la lealtad De ustedes Decir Chávez Es decir lealtad Es decir patria Es decir revolución Es decir combate permanente Contra el imperialismo Y la oligarquía Eso es decir Chávez Chávez Ese es el camino Verdadero de Chávez El camino de la perseverancia Del amor al pueblo De la fe al pueblo Y si ustedes Han asumido ese legado Contra viento y marea Repitamos Con Chávez Y José Martí Amor con amor Se paga Y aquí vamos a entregar La vivienda Dos millones Trescientos mil Que es la muestra De mi amor Y de la lealtad Chávez En la gran misión Vivienda Venezuela Vamos a darle el pase A la gobernadora Del estado Lara Otra hija De nuestro comandante Chávez La almiranta en jefa Carmen Teresa Meléndez Rivas Adelante Estado Lara Estamos Hoy haciendo Historia En el estado Lara Hoy Desde la parroquia José Gregorio Bastida En el sector La Piedad Aquí estamos En este urbanismo Vista verde Entregando Cien apartamentos Para cumplir Con el hito Dos millones Dos millones Trescientos mil Adelante Dos millones Trescientos mil Vivienda Primera vez En el estado Lara Que revelamos Un hito Aquí con nuestro pueblo Alegre Disfrutando Con nuestros niños Música Música Marquisimetana Música Porque hoy Lara Está haciendo Historia En el día De hoy Jueves de vivienda Y marcando Historia Nos vamos Acercando A la vivienda Vamos Con la familia Buenas Aquí estamos Haciendo historia Desde el estado Lara Con la música Larense Y que sorpresa Esta familia Tan bella Que le vamos A entregar Las llaves En el día De hoy Joana Sánchez Es campeona Mundial Karateca Medalla de oro Y aquí está Hoy en nombre De la patria De nuestro presidente Nicolás Maduro Que hacemos entrega De tu llave De vivienda Digna De la gran De la gran Misión Vivienda Venezuela En el hito Dos millones Trescientos mil Joana Con una bella Familia Joana ¿Cómo te sientes De recibir hoy Las llaves De tu vivienda Digna? Feliz De que tenemos Una vivienda Digna Para nuestros hijos Por el futuro De nuestras niñas Y que probablemente Gracias al carnet De la patria Pues se hace realidad Quiero que la gente Sepa que se hace realidad Es un sueño Que por supuesto Se hace realidad Gracias que creamos En esta revolución Felicidades Además de la entrega De las llaves Estamos entregando El título de propiedad El título de propiedad De esta vivienda Que nos dice Nuestra querida Alcaldesa La profe Mirna Víez Que ha estado Todos estos días Porque aquí estamos Entregando Cuatro torres Cien apartamentos De este urbanismo Que son Cuatrocientos Noventa y seis Apartamentos Y estamos entregando Los últimos cien En el día de hoy Profe Mirna Aquí estamos Ciudadanos Presidentes Haciendo Cumplir La promesa De la vivienda Digna Para el pueblo Del estado Lara Hoy Desde el estado Lara Aquí le puedo decir Que tenemos Ciento ochenta y cuatro Viviendos Organizados Con terreno Ya sistematizado Para construir Las viviendas Desde que se inició La gran misión Vivienda Venezuela Aquí en el estado Lara Llevamos ciento cinco mil Viviendas entregadas Eso es un éxito Para el estado Lara Y para el pueblo Del estado Lara Actualmente Tenemos en construcción Veinticuatro mil viviendas Y ya tenemos los recursos Para ya el toque final El acabado De dos mil cuatrocientas viviendas Que ya nos aprobaron Los recursos Y estamos En ejecución Para que al finalizar el año Por lo menos Por lo menos Unas cinco mil viviendas Debemos de tener Listas Desde el estado Lara Felices Felices Por haber pasado La historia De entregar La vivienda Dos millones Trescientos mil Y aquí el pueblo Larense Se lo reconoce Lo felicita Por el trabajo Diario Que hace Y usted Está haciendo historia En la patria De Bolívar Y en la patria De Chávez Un gran aplauso Desde aquí Desde el cuartel De la montaña Legado de Chávez Que le pertenece Al pueblo Aquí estamos Trabajando Siempre trabajando Vivienda Dos millones Trescientos mil ¿Quién iba a pensarlo ¿Verdad? Hay que echarle Hay que echarle Pala Pico Hay que ligar Cemento parejo Compadre Hay que pegar Bloque Por montones Aquí están Los trabajadores De la construcción Ellos saben Los trabajadores De la construcción De que estoy hablando Cuantas paredes Levantan Puertas Ventanas Pisos Uno detrás De otro Para llegar A dos millones Trescientas mil Viviendas Y no es cualquier Cosa Son viviendas Siempre De sesenta Setenta Ochenta metros Cuadrados Tres habitaciones Dos baños Su sala Baño De visitantes De visitantes Cocina Su balcón Su comedor Una revolución De la arquitectura Ha habido en Venezuela De la ingeniería Una revolución Bueno que No podrán tapar Al mundo Dos millones Trescientas mil Viviendas Con guerra Económica Financiera Persecución Sabotaje Y nada Ni nadie Nos detuvo Y nada Ni nadie Nos va a detener En el camino Hacia el futuro Enfrentando Dificultades Superando Obstáculos Y construyendo Patria ¿Cómo es esa consigna? La primera vez que la escucho A la cuenta de tres Vamos a gritarla Porque la quiero escuchar mejor Uno, dos, tres Esa consigna Trae Corazón de mujer Esa consigna La inventó una mujer Las mujeres Son las más leales Las mujeres Fueron las más leales A Chávez Y las mujeres Son las más leales A Maduro Lealtad absoluta De la mujer venezolana Al hijo de Chávez Nicolás Maduro Moro En esta batalla inmensa Empezando apenas El siglo XXI Ahora Dos millones Trescientas mil Viviendas Ponme la imagen Por favor De recuerdo De la vivienda Dos millones Trescientas mil Verdaderamente Porque En medio De las dificultades Siempre uno piensa En el presupuesto Cuánto cuesta Cuánto cuesta En bolívares Cuánto nos cuesta En divisas En dólares Y ahora Cuánto nos cuesta En petro Y estamos construyendo La vivienda venezolana En petro Pa' que le arda Pa' que le duela Al imperio Al imperio Miren Estos tienen consignas Para lo que uno diga Dos millones Trescientas mil Trescientas mil Viviendas Verdaderamente Maravilloso Felicito al estado Lara A todos los guaros Y a las guaras De nuestro país Que viva Lara Que viva la gobernadora Carmen Teresa Meléndez Rivas Bueno De Lara ahora Nos vamos a ir Antes de que oscurezca En esta tarde bella A entregar Ciento Veinte Viviendas En la parroquia El Valle Ciudatiuna Allá está Nuestra alcaldesa Erika Faría Peña Adelante Compañera Erika Si presidente Hoy estamos Celebrando Junto a todo El pueblo Venezolano Y junto a usted Este logro Extraordinario De la revolución Bolivariana Y chavista De llegar A dos millones Trescientas mil Viviendas Y las que nos faltan Porque esta misión Como usted bien lo ha dicho No se detiene Hoy estamos acá En Ciudatiuna Celebrando Con esta entrega De ciento veinte Apartamentos A nuestro pueblo Que en Caracas Se han entregado Ya un total De ciento cincuenta y seis Viviendas Dignas Ciento cincuenta y seis mil Viviendas dignas Aquí estamos Junto a nuestro general Pérez Mediomundo Junto al compañero Juan Diego La compañera Erismar Y nuestra viceministra Del ministerio De vivienda Celebrando Condocumentando y disfrutando Este logro extraordinario El proceso revolucionario Le vamos a hacer entrega Presidente En su nombre En el nombre De nuestro comandante Chávez Y en nombre del pueblo Y la revolución bolivariana La compañera Erismar Los documentos de su vivienda Y la llave De su vivienda Y vamos a pedirle Que sea ella Quien le cuente a usted Quien le comente Bueno, cómo se siente Y la alegría Que significa Así como para las demás familias Que hoy están recibiendo Para esta joven familia Venezolana Que hoy está recibiendo Su vivienda Gracias a la revolución A Chávez Y a usted Erismar Buenas tardes Primero que todo Darle las gracias Señor presidente Darle las gracias Al comandante Hugo Rafael Chávez Frías A mi presidente Nicolás Maduro Mora Y bueno Estoy feliz Emocionada Porque ya voy a poder Armar el pesebre Porque antes vivía Arquilada Pero gracias a Dios Bueno, ya tenemos Nuestra vivienda digna Estamos súper emocionados Un mensaje Para todas esas mujeres Luchadoras Incansables Que están En espera De una vivienda digna Tengan paciencia Tengan fe Porque las van a llamar Yo me llevo Una sorpresa O sea, no Estaba Tengo una emoción Demasiado grande Diego también Está emocionado Presidente Juan Diego Es el más emocionado En este pase Porque bueno Ahora va a tener Espacio Bastante Para jugar Junto a su papá A su mamá Y bueno Queríamos comentarle Eso presidente Darle a todo Nuestro pueblo Mucha confianza Y mucha fe Como lo decíamos Al principio Esta misión Sigue hacia adelante Como sigue nuestra revolución Con usted a la cabeza Y vamos a estar Todos los jueves De nuestra vida Celebrando entrega De viviendas dignas Para nuestro pueblo Adelante presidente Así es Erika Faría Alcaldesa de Caracas En la unión cívico-militar Ahí estaba Diego Quería hablar ya Nacen queriendo hablar Tirase su discurso A favor de la gran misión Vivienda Venezuela ¿Verdad? Fíjense ahí Estamos entregando Viviendas hechas Junto al convenio De Belarús Nuestra hermana República Belarús Y nuestro querido Presidente Alexander Lukashenko Desde aquí le envío Un saludo Y un abrazo Del pueblo de Venezuela Al presidente Alexander Lukashenko De la República Belarús Estamos entregando Viviendas de 57 metros cuadrados Dos habitaciones Baños Sala Comedor Cocina Lavandero Otras de 62 metros cuadrados Con tres habitaciones Un baño Sala Comedor Cocina Lavandero Y unas de 73 metros cuadrados Para familias más grandes También de tres habitaciones Dos baños Sala Comedor Y el método Directo De asignación Es a través De El carné De la patria Por eso es que esta mujer Venezolana A la que le acabamos de entregar La vivienda El Ismar El Ismar Mi saludo Tiene su nene Juan Diego Ella está Emocionada Porque la llamaron Claro La llamaron Porque De acuerdo al carné De la patria Le correspondía a ella Por tener su bebé Chiquito Y así Miren Yo le digo a todos Tenemos que hacer Una selección Al pelo En el transcurso Fíjense ustedes Escuchenme bien Hoy estamos entregando La vivienda Dos millones Trescientos mil Del mes de noviembre De este año Que está en pleno curso Al treinta y uno De diciembre Dos mil diecinueve Trece meses Trece meses Vamos a entregar Vamos a entregar Setecientas mil Nuevas viviendas Para llegar a la meta De tres millones De viviendas Y esas Setecientas mil Viviendas Se van a asignar Por carné De la patria A las mujeres Que más lo necesiten A las familias Jóvenes A los trabajadores A las trabajadoras A los profesionales Y en el plan De la patria Dos mil veinticinco Vamos de tres millones De viviendas A cinco millones De viviendas O más Así que Su hora Le llegará Así como dice Esta muchacha El Ismar ¿Verdad? El Ismar Darmelis Quevedo El Ismar Así Como tú lo dices El Ismar Hay que tener Fe Y esperanza Esperanza y fe De que llega Llega La gran misión Vivienda Venezuela De que llega Llega Ya nueve millones De venezolanos Viven En apartamentos Y viviendas De la gran misión Vivienda Venezuela Nahuara Dos millones Trescientas mil Familias Hay que verle la cara Compañero Y hacer visible Yo siempre insisto En esto Ministro Villaruel Ministro Jorge Rodríguez Compañero Jorge Rodríguez Siempre insisto En lo comunicacional Siempre Hay que ver Las historias Que se viven Para llegar A tener una vivienda Propia Y esas historias Hay que mostrarlas La vida De El Ismar Donde nació Cómo se crió Luego Cómo se casó Y cómo tuvo ese niño Y cómo con la esperanza De la vida La revolución viene Le da la mano Y le entrega Una llave De una vivienda Propia Para que esté segura Tranquila Con su niño Con su esposo Imagínense Que pudiéramos Contar Al mundo La historia De dos millones Trescientas mil De los créditos Que se dan Uno Con el programa La acción Del programa De recuperación Económico Crecimiento Y prosperidad Estaba viendo Todo Aquí Allá Y ahora voy a tomar Una decisión Para corregir Todo lo que hay que corregir Y seguir la marcha Del programa Recuperación De recuperación Económica Crecimiento Y prosperidad Y quiero anunciar Los nuevos montos Ajustados Esto hay que seguirlo Siempre Pensando Adaptando Los nuevos montos Para mejora De vivienda Ampliación De vivienda Autoconstrucción Y adquisición Por ejemplo Esta vivienda Que estamos entregando Ahí en vivo Y directo Con la alcaldesa Erika Faría Es una vivienda De Sesenta y dos metros Cuadrados Esta vivienda Tiene un costo Aproximado De seiscientos mil Bolívares Las viviendas De la gran misión Vivienda Venezuela Están Entre cuatrocientos Cincuenta mil Bolívares Soberanos A un millón De soberanos Como le dicen Ustedes A un millón Esta cuesta Un poco más De seiscientos mil ¿Verdad? Entonces Los montos Para mejora Ampliación Autoconstrucción Y adquisición Al día de hoy Saldrá en Gaceta Oficial Mañana Para hacerse efectivo Dentro de los factores De corrección Del programa De recuperación Económica Crecimiento Y prosperidad Quedarán en Para mejora De vivienda Trescientos cincuenta Mil Bolívares Para ampliación Cuatrocientos cincuenta Mil Bolívares Para Autoconstrucción Seiscientos mil Bolívares Y para adquisición Ochocientos mil Bolívares Para el trabajador Y la trabajadora Venezolana Aprobado Y vamos a los factores de corrección El factor de corrección Grábense este concepto El factor de corrección Para ir avanzando Para ir avanzando Vamos viendo Diagnosticando Pensando Y en un momento dado Saco el hacha ¡Bum! Y corrijo lo que hay que corregir Bueno Congreso de vivienda venezolana Gracias Erika Gracias El Valle Un saludo a toda la familia Viviendo venezolana A nivel nacional Yo quiero Darle la palabra A dos voceros A una muchacha Y a un muchacho Que han sido designados Por el congreso De este poderoso movimiento Viviendo venezolano Como los voceros De las conclusiones Y propuestas Que se han recogido Se han hecho Desde las bases Del movimiento De viviendos venezolanos A lo largo Y ancho Del país Voy a darle la palabra A Gilberto Barrio Quien viene De San Felipe Y a Aracuy Por favor Adelante Gilberto Buenas tardes Comandante Presidente En verdad Que agradecido Estar en este espacio Con esta energía De nuestro gigante Eterno De nuestro comandante Hugo Chávez Gracias Ministro Gracias Aristóbulo Profesor Por tanto amor Y cariño Que nos han dado Dentro de este congreso Nosotros Los delegados Y delegadas Del primer congreso Nacional De viviendo venezolano Nos declaramos Antiimperialista Bolivariano Chavista Y profundamente Patriotas Como principio Rector De nuestra ética Y moral revolucionaria Asumimos Y reconocemos El déficit Histórico De vivienda Digna Que impactó Al pueblo Venezolano Durante La época Cuarto Republicana El comandante Supremo Hugo Chávez Crea en el año 2011 La gran misión Vivienda Venezuela Como mecanismo De respuesta Dignificación Y el fomento Del buen vivir Hasta la fecha Hemos sido Veedores Del esfuerzo Extraordinario Realizado por el Gobierno Revolucionario De usted Presidente Para dar continuidad A todas estas Políticas Habitacionales Beneficiando a más De dos millones De familias Es por esta razón Que nosotros Como Poder Popular Organizado Asumimos la tarea De acompañarlo A usted Presidente En la conducción De la revolución Asumiendo Desde las bases El reto De la construcción De vivienda Desde la participación Y articulación Del poder Popular Y el gobierno Rumbo a la meta De los cinco millones De viviendas Para el año 2025 Esto Solo Será posible Desde la unidad Del trabajo Participativo Donde la comuna Donde la comuna Se constituya Como el núcleo Esencial Para garantizar La organización Y el espíritu De comunidad Por ello Todos los delegados Y delegadas Del primer congreso Viviendo Venezolano Juramos Le pido a todos Mis compañeros Pararse de pie Y levantar La mano izquierda Juramos Ante usted Presidente Ser leal Tanto a usted Como a la patria Cuenta usted Presidente Con más de dos millones De viviendo Venezolano Juran ustedes Compatriota Servir Y ser leales A nuestros gigantes Y a la gran misión Vivienda Venezuela Lo juran Compatriota Desde aquí Presidente Cuenta con este batallón De dos millones De viviendas Venezolanos Y desde el estado Yaracuy De la tierra De María Leónza Del negro Miguel Y de todo El equipo Que lo ha acompañado Reciba nuestra invitación Nuevamente a esa tierra Y reciba también Nuestro más cálido esfuerzo Agradecido Le dejo a mi compañera María Jiménez También delegada Del primer congreso Para dar las conclusiones Muchísimas gracias Que viva Chávez Que viva Chávez El Eterno Que viva Nicolás Maduro Que viva la gran misión Vivienda Venezuela Y que viva Las ABB De los viviendos Venezolanos Buenas tardes Señor presidente Buenas tardes Colega Camarada Profesor Aristóbulo Isturi De igual manera El saludo extendido Para nuestro ministro Villarroel En primer lugar Yo quisiera darle Un saludo Feminista Antiimperialista Y por lo tanto Revolucionario Soy miembro De la ABB 13 de abril Ubicada en el estado Lara Además hoy asumo El compromiso Colectivo De alzar la voz Y de extenderla Verdad La instancia Que dignamente Representa Tras una larga Dissertación Realizada por el Movimiento Viviendo Venezolano En el marco Del plan de recuperación Crecimiento Y prosperidad Económica Para el fortalecimiento Del estado Comunal En este sentido Nosotros hemos Identificado Y debatido Todos los aspectos Necesarios Para el fortalecimiento De la gran misión Vivienda Venezuela Es por ello Que declaramos Activar la Contraloría social Como mecanismo De cogestión Para la optimización En la ejecución De las obras De vivienda De vivienda En forma conjunta Con instituciones Entes ejecutores Y poder popular Potenciar Desde los urbanismos De la gran misión Vivienda Venezuela La conformación De consejos comunales Y comunas Como mecanismo De participación Protagónica Del poder popular Para tributar A la conformación De tres mil comunas Reactivar los órganos Municipales de vivienda Donde los alcaldes Asuman la obligación De presidir Junto con el poder Popular Y la gran misión Vivienda Venezuela La efectiva ejecución De las obras De vivienda Y urbanismo Incorporar a la comuna Comunidad territorial Y ente ejecutor De proyectos De la gran misión Vivienda Venezuela Instalación De la mesa Del buen vivir Bastante debatido En los urbanismos De la gran misión Vivienda Venezuela A través de la integración De todo el sistema De misiones socialistas Para fortalecer El plan De desarrollo comunal A su vez Promover la instalación De una casa De justicia Y paz En los urbanismos De la gran misión Vivienda Venezuela En atención A los municipios Priorizados A nivel nacional Mediante el trabajo Articulado Entre el ministerio Popular Para relaciones De justicia Y paz Y la gran misión Vivienda Venezuela Impulsar la autonestación Perdón Impulsar la autosostenibilidad De los urbanismos De la gran misión Vivienda Venezuela A través de la obtención De recursos Mediante el desarrollo De actividades Que generen ingresos Crear la ruta agroturística De los urbanismos De la gran misión Vivienda Impartir a las comunidades Muy importante Profe A través de las escuelas Técnicas de capacitación Del poder popular Constructor El conocimiento técnico Requerido Para la buena ejecución Y mantenimiento De proyectos De vivienda Ejemplo de ello Mi vivienda Aprenderá siendo Del estado Yaracuy Lograr Ejecutar Y mantener Proyectos De la gran misión Vivienda De la mano Del poder popular Con la mayor Optimización De recursos Priorizar La adquisición De insumos De la construcción Producidos Por el poder Popular Para la ejecución De las viviendas Contribuir A la conformación De espacios educativos Elevando los niveles De organización De las bases Del poder popular Para la conformación De la comuna Sobre esto Sobre la base De la derrota Definitiva De un sistema educativo De colonial Debemos generar Espacios De liberación Espacios del diálogo Espacios del debate Espacios de la formación Artística Cultural Desarrollar Así actividades De formación O cursos De oficios Socioproductivos Para crear Empresas De producción Social Enmarcado Dentro De las leyes Del poder Popular Se propone Que a través Del carnet De la patria Los jóvenes Estudiantes Puedan acceder Al programa De viviendas Validado Por un censo Desde las universidades Crear un fondo Comunal Con petros Y oro Para consolidar La autogestión Y la construcción De la vivienda Promulgar La ley De protección Social Para el buen Vivir De la familia Haciendo Esto Una ley Que promueva La inclusión Promulgar A su vez La ley De convivencia Ciudadana Instrumento Este Que trate De manera Amplia Los distintos Problemas De la comunidad Entendiendo Así La necesidad De profundización De nuestras propuestas Nosotros Extendemos La solicitud De la continuidad Del Congreso Viviendo Venezolano A su vez A su vez Esto no llega aquí Nosotros apostamos A la internacionalización Del Congreso De viviendo Así es Bien Entonces En este sentido En el cuartel De la montaña 4F A los 15 días Del mes de noviembre De 2018 En el marco Del plan De recuperación Crecimiento Y prosperidad Económica Viva Chávez Carajo Que viva Viva el presidente Nicolás Maduro Que viva Que viva Esta hermosa Revolución Bolivariana Que viva El Congreso Y los que vendrán Del viviendo Venezolano Que viva Y que viva Nuestra gran misión Vivienda Venezuela Feliz tarde Los delegados Viviendo Venezolanos En este Congreso Que involucra A los representantes De la gran misión Vivienda Venezuela Entre las propuestas Que han generado Parte de las mesas De trabajo Y de los encuentros Y debates Están vinculados Al desarrollo Y continuidad De este importante Congreso De viviendo 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 En las imágenes La conversación Del presidente De la república Bolivariana De Venezuela Nicolás Maduro Moros Con los delegados Y representantes De este importante Congreso Viviendo Venezolanos Nos destacamos Nos destacamos Que se plantean Que se plantean Como propósito Igualmente Contar con temas Importantes Sobre la productividad Seguridad Y la nueva propuesta De constitucionalizar La gran misión Vivienda Venezuela Y la gran misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor De esta manera También el ejecutivo Nacional Exalta Como los logros El hito De la vivienda Dos millones Trescientos mil Que son entregados Al pueblo Venezolano Es parte entonces De los logros Que ha alcanzado Este importante Programa social Que se plantea Para el año Dos mil veinticinco La entrega De cinco millones De viviendas Excelente La intervención De María Ángela Y de Gilberto Estaba hablando Con María Ángela Y Gilberto Yo estoy de acuerdo Con el planteamiento Que se ha hecho Aquí está El ministro Piñate Ministro del Poder Popular Para el Trabajo Eduardo Murachí Piñate Que está al frente Del Congreso Constituyente De los Trabajadores ¿Verdad? Está la ministra Blanca de Cau Que está al frente Del Congreso De las Comunas ¿Verdad? Está el ministro Mervi Maldonado Que está al frente Del Congreso De la Juventud El ministro no El constituyente Qué cara Qué cara Qué cara el ministro Ajá Dicen por allá Me gusta el chisme Vale Y bueno Fíjense Este año Hemos Es muy importante Es muy importante Esto que voy a decir Desde el punto De vista De la construcción De las fuerzas Populares Desde el punto De vista De la construcción Del poder Popular El poder Popular El poder Verdadero Desde el punto De vista De la construcción De la democracia Protagónica Viva Activa La democracia Directa La democracia De base La democracia Revolucionaria Como le gustaba decir Y conceptualizar Al comandante Chávez En el año 2016 Aquí mismo En este mismo Cuartel histórico Fundamos Un movimiento Social Llamado El Congreso De la Patria Y logramos Ilvanar 27 Congresos De la Patria Y más de 200 Columnas Sociales Eso Está por ahí Este año Nosotros Estamos Impulsando Una línea Parecida Y es muy Importante Aristóbulo Tú que Estás Encargado De toda Esta área Del socialismo Que Tengamos Claro Hacia Donde Vamos Cuál Es el Concepto Dos años Antes También En el año 2014 Aprove A través De las Leyes De Habilitantes La ley Donde Creaba Los Consejos Presidenciales Populares Presidenciales De gobierno Todos Son Impulsos Esfuerzos En la Búsqueda De un Gobierno Eminentemente Popular Un Gobierno De base Un Gobierno Directo Del Pueblo Lograr Un Poderoso Poder Popular Que ejerza El Gobierno Presidencial Que ejerza La Presidencia De la República Llegué Al Concepto Síntesis Yo estoy Empeñado En eso Porque yo No soy Presidente De la República Porque Yo quise Ser Presidente Porque Tengo Un Ego Porque Aspiraba A ser Presidente Porque Me Creo Mejor Que Los Demás Porque Me Creo El Salvador De La Patria Yo Soy Presidente De La República Porque El Comandante Chávez Me dio La Orden De Ponerme Al Frente De La Revolución Y Porque Ustedes Me Dieron La Orden Y Ustedes Renovaron Con Su Voto El 20 De Mayo Pasado En Elecciones Libres Más De 6 Millones 500 Mil Venezolanos Renovaron El Mandato Y Yo Quiero Ser Presidente De La República Para Cumplir El Legado De Chávez A Su Máxima Expresión Pero Sobre Todo Para Hacer Una Revolución Social Que Cambie El Estado Burgués Que Transforme El Estado En Un Estado Popular Democrático Verdaderamente No Esos Estados Capitalistas Que Existen En El Mundo Que No Expresan Al Ciudadano De A Pie Al Ciudadano Común Que Es La Democracia De Acuerdo Al Concepto La Democracia Es El Poder Del Pueblo Y El Poder Del Pueblo No Puede Ser Solo Mirar De Lejos Poder Del Pueblo Tiene Que Ser Efectivo Real Como Decía María Ángela Pero Tenemos Que Construir Los Mecanismos Para Que Eso Sea Así Insisto En Eso Compañeros Ministros Cuando Un Ministerio Comandante Chávez En Enero El 2007 Le Dio El Concepto De Ministerio Del Poder Popular Para La Educación Ministerio Del Poder Popular Para La Vivienda Ministerio Del Poder Popular Se Llama ¿Verdad? Tienen Que Ser Ministerios Del Poder Popular De Verdad Verdaíta Con El Poder Popular Todo Sin El Poder Popular Nada Pero Tiene Que Ser Así De Raíz De Raigambre De Sangre Si Yo Soy Presidente De La República Es Para Hacer Una Revolución Para Ser Presidente Del Poder Popular Presidente Pueblo Por Eso Estoy De Acuerdo Con La Propuesta Que Trae María Gabriela En Todos Los Congresos Me Han Propuesto Extender El Congreso Hasta Diciembre Yo Aquí He Llegado A la Conclusión Después De La Intervención De María Gabriela Y De Gilberto Que Tiene Que Ir María Ángela Perdón María Ángela Bueno Es Lo Mismo Ángela Que Gabriela María Esto No Pasa En Uno Vale Así Así Me Gusta Que Estén Escuchando Y Lo Estén Corrigiendo A Uno Yo Creo Aristóbulo Compañero Que No Se Trata De Extender El Congreso No Hasta Diciembre O Este Enero No Se Trata De Que El Congreso Tiene Tiene Ser Una Fuerza Permanente De Trabajo De Propuesta De Deliberación De Debate De Ejercicio De La Democracia Y El Poder Popular Así Que Aquí Declaramos El Congreso Viviendo Venezolano De Carácter Permanente Congreso Popular De Los Viviendos Venezolanos Es Es Lo Primero Es Lo Primero Carácter Permanente Del Congreso Y Así Vamos A Hacer Con Los Congresos Una Propuesta Que Le Hago A Los Congresos Así Como Teníamos El Congreso De La Patria 2016 Parte Del 2017 Ahora Vamos A Establecer Las Fuerzas Populares En Congreso Permanente La Fuerza De Las Mujeres De La Juventud De Las Comunas De La Clase Obrera De Los Profesionales De Los Estudiantes Congreso Permanente Y Combinar La Organización De Base Por Urbanismo La Organización Estadal La Organización Nacional Con Las Sesiones De Debate Y Trabajo Del Congreso En Segundo Lugar Estoy De Acuerdo Si Fuera Por Mi Ministro Villarruel Yo Sé Que Hemos Tenido Que Industrializar La Vivienda Escúcheme Bien Este Concepto Tenemos Que Buscar Un Punto Óptimo De Equilibrio Entre La Construcción Industrial De La Vivienda Para Poder Avanzar Sobre Las Grandes Metas Y La Autoconstrucción Comunal De La Vivienda Si Fuera Por Mí Yo Haría El 100% De La Vivienda Con Autoconstrucción De Las Comunas Si Fuera Por Mí Se Lo Digo Pero Hay que Combinar Hay que Combinar Los Métodos De Construcción Acelerada Industrializada Con La Autoconstrucción Y Buscar Un Punto De Equilibrio Aquí Está La Gente De La Vivienda Juvenil Aplausos A La Juventud Excelente Muy Bien Yo Me Sumo Apoyo Y Apruebo En Todas Sus Partes Las Propuestas Que Han Traído Gilberto Y María Ángela Del Congreso De Viviendas Venezolanas Y Las Doy Por Aprobada Para Ser Asumidas Como Política De Estado Por El Ministerio Del Poder Popular Para La Vivienda Por El Ministerio De Las Comunas Y Por La Vicepresidencia Del Socialismo Territorial Aprobado Plenamente Las Propuestas Todas Todas Y Les Digo No Se Olviden Del Carnet De La Patria Con El Sistema Patria Nosotros Podemos Hacer Milagros Por Ejemplo Le Digo A ustedes Que Son Líderes Y Lidereza Con El Carnet De La Patria Podemos Hacer Consultas Por Urbanismo Tener Todos Los Carnetizados Por Urbanismo Por Edificio Por Vivienda Por Apartamento Y Hacemos Consultas Sobre Temas De Interés Común Para El Trabajo Productivo Para El Fortalecimiento De Los CLAT Por Urbanismo Para El Fortalecimiento De La Actividad Cultural En Cada Urbanismo Debe Haber Un Núcleo De Or Or Esta Sinfónica Simón Bolívar En Cada Urbanismo Debe Haber Un Núcleo Del Movimiento Infantil De Teatro César Rengifo La Cultura La Educación Los CLAP Los Consejos Comunales Es El Mundo Nuevo Y Tenemos Que Empeñarnos En Construirlo El Mundo Nuevo No Nos Va Caer Como Lluvia De La Nada O Del Cielo No El mundo Nuevo Hay que Estarlo Insistir Una Dos Tres Cuatro Y mil Veces En la Reunión Comunal En las Decisiones En el Trabajo Voluntario En el Trabajo Vicinal En la Reparación En el En la Participación Etcétera 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 Bueno También Quiero Aprobar Algunos Recursos Importantes Que me Propone El Ministro Somete A Consideración Del Ciudadano Nicolás Maduro Moros Presidente De la República Bolivariana De Venezuela La Propuesta De Solicitud De Recursos Financieros Para Los Proyectos Enmarcados En la Gran Misión Vivienda Venezuela Fase Uno Enmarcados En el Programa De Recuperación Crecimiento Y Prosperidad Económica Y La Propuesta De Reconsideración De Los Materiales Aquí Me Hacen Una Propuesta Que Hay Que Ir Valorando Los Incrementes De Algunos Materiales Y La Necesidad De Aprobar Recursos Para Financiar Se Se Mete De Manera Respetosa La Propuesta De Solicitud De Recursos Por Un Monto De Dos Mil Seiscientos Cincuenta Y cinco Millones De Bolívares O Su Equivalente En Petros Setecientos Treinta Y siete Mil Petros Para Culminar La Construcción De Sesenta Y Mil Nuevas Viviendas Para El Pueblo Aprobado Estos Recursos De Manera Inmediata Nuevos Recursos Para Viviendas Atención Venezuela En Petro En Bolívares Y En Petro Igualmente Me Proponen La Solicitud De Un Conjunto De Recursos En El Plan De Las Tres Millones De Viviendas Para La Consolidación Urbana Y Social Y La Culminación Exitosa De Este Proyecto Gigantesco Que Inició Nuestro Comandante Chávez Ciudatiuna Que Es un Ejemplo De La Construcción De Una Nueva Ciudad Dentro De Otra Ciudad Me Están Proponiendo Recursos Por el Orden De Dos Mil Dos Cientos Sesenta Y Cuatro Millones De Bolívares Para Consolidar Ciudatiuna Y Culminar Mil Seiscientos Sesenta Y Un Viviendas Aprobado Para Todas Las Obras Urbanísticas Y De Consolidación Aprobado Para Seguir Avanzando Los Recursos Afortunadamente Hemos Creado El Petro Como La Moneda Digital Petrolera De Carácter Internacional Para Venezuela Y A pesar De La Persecución Imperialista El Petro Avanza Yo Digo Con El Petro Poco A Poco Que Vamos Lejos Con El Petro Vamos A ver Una Nueva Venezuela Y No Nos Va A Faltar Financiamiento Para Seguir Avanzando Gran Misión Vivienda Venezuela Me Siento Feliz De Haber Llegado A La Vivienda 2 Millones 300 Mil Y Sé Que Con El Esfuerzo De La Clase Obrera Y El Esfuerzo De Todos Los Viviendos Venezolanos Más Temprano Que Tarde Vamos A Llegar A La Meta Que Nos Dejó Hugo Chávez 3 Millones De Vivienda Rumbo A 5 Millones De Vivienda Que Viva La Gran Misión Vivienda Venezuela Que Viva El Legado Del Comandante Hugo Chávez Que Viva El Congreso Permanente De Vivienda Venezolano Y Digamos Con Amor Chávez Vive Chávez Vive Y Vive Hasta La Victoria Siempre Venezuela Música Gracias Buenas Noches A Todos Buenas Noches Gracias Sí Ok Ha culminado Esta Transmisión Conjunta De Radio Y Televisión Gracias Por su Atención Sigamos Haciendo Patria